Bien, aquí tenemos el efectivo que está desplegado en territorio nacional, son las tres fuerzas, la Secretaría de la Defensa, CEMAR y la Guardia Nacional. El efectivo real con el que contamos son 319 mil 883 hombres. Después de este efectivo tenemos una fuerza operativa entre los tres de 191 mil 712 elementos. Estos elementos los empleamos en todas estas misiones, en operaciones de construcción a La Paz, 81 mil 694, en atención a emergencia sanitaria a COVID-19, 36 mil 655 hombres, atención a fenómenos naturales, 4 mil 496, plan de migración frontera norte y sur, 8 mil 146, seguridad y erradicación, 6 mil 923, en seguridad e instalaciones estratégicas, 7 mil 846, protección a la red de ductos, 5 mil 800, el estado de derecho en la mar, 4 mil 711, protección marítima y portuaria, 878, operaciones en Golfo y Pacífico, 6 mil 179 y operaciones de búsqueda y rescate, 475. Todos estos servicios en los que tenemos desplegado al personal suman 163 mil 803 elementos, 71 mil 822 de Sedena, 15 mil 450 de Semar y 76 mil 531 de la Guardia Nacional. También a este efectivo desplegado se suman las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con 78, los buques y embarcaciones de marina con 215 y de la Guardia Nacional también con 35 aeronaves. En apoyo a todas estas operaciones que realizamos tenemos 27 mil 909 hombres desplegados o considerados de esta manera, Sedena, Semar y Guardia Nacional. Vamos a explicar cada una de las operaciones.